de la economía en directo América de France 24, Jorge Hurtado, ya con nosotros en el estudio, Jorge, iniciamos nuestro recorrido por la economía abordando la huelga general que se produce en Francia y además el impacto que tiene, por supuesto. Bueno, en Europa es uno de los temas más importantes y es que luego de tres semanas de bloqueos en refinerías y depósitos, ya hay casi un tercio de la gasolinares en ese país que están siendo afectadas. Los trabajadores que reclaman un reajuste salarial por inflación y mejores condiciones también se oponen a la decisión del gobierno de obvio obligar a algunos empleados de las grandes petroleras como Total Energy y Exxon a volver a suministrar la gasolina. La huelga se ha convertido en el mayor reto del presidente Emmanuel Macron desde su reelección en mayo pasado. El portavoz del gobierno, Oliver Verán, dijo que la requisión o este llamado obligatorio de más personal para las refinerías podría producirse durante el día. Según un comunicado de Exxon, sus refinerías podrían tardar entre dos y tres semanas en volver a funcionar por completo tras las huelgas. La protesta está afectando todos los sectores económicos, desde el transporte hasta las centrales nucleares. Vamos a los números, Raúl, hasta el momento hay afectaciones en el 50% del tráfico de trenes regionales, específicamente. Se ha afectado también el 10% de los profesores de secundaria que se fueron a huelga y un 30% de estaciones de combustible. Y una encuesta dice que el 39% de los ciudadanos apoyan las huelgas, mientras que otro 49% se aponen a ellas y 39% las apoyan. Claro. Jorge, cambiamos ahora de información y le pregunto cómo reaccionaron los mercados a los cambios en la política fiscal de Reino Unido, ¿no?, que lo vimos ayer. Bueno, los principales índices bursátiles de Reino Unido alcanzaron este martes sus niveles más altos en más de una semana. La histórica revocación de los planes de recortes de impuestos sin financiación del gobierno y el optimismo sobre la temporada de beneficios disparó incluso las acciones estadounidenses durante la noche. El índice FTSE 100 subió un 0,9% alcanzando su nivel más alto desde el 10 de octubre y el FTSE 250 de ámbito nacional subió un 1% su nivel no visto desde el 5 de octubre. El nuevo ministro de Economía Británico Jeremy Holm descartó el plan económico de la primera ministra Liz Ross y redujo su plan de apoyo a la energía, revirtiendo la pérdida de confianza que habían ocasionado este plan. Cambiamos otra vez de tema, Jorge, porque Australia y Singapur firmaron un acuerdo de economía verde. Le pregunto de qué se trata este acuerdo. Bueno, esta iniciativa busca impulsar la cooperación en materia de inversiones, financiación y tecnología, todo relacionado con el clima. Por ejemplo, las naciones esperan crear una lista de bienes y servicios medioambientales, que podrían recibir un trato comercial preferencial. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, mencionó el proyecto SunCable, que exporta energía solar desde el norte de Australia a Singapur a través de Indonesia. El acuerdo tiene 17 componentes que van desde facilitar el comercio y la inversión en servicios verdes, la armonización de normas y la creación de sectores de crecimiento verde con el apoyo del sector privado. Australia busca reducir sus emisiones a cero en 2050 y Singapur está considerando también adoptar este mismo objetivo. Escuchemos qué decían. El acuerdo de economía verde entre Singapur y Australia, que apoyará la transición de nuestros países hacia las emisiones netas cero y al mismo tiempo impulsará el crecimiento y creará puestos de trabajo en los sectores verdes, es el primer acuerdo de este tipo entre países y esperamos que sirva de guía para que otros países de forma similar cooperen entre sí para hacer frente a lo que es un problema global. De Australia nos vamos a Estados Unidos, Jorge, porque el gobierno Joe Biden buscaría la liberación de más reservas de petróleo. Estamos hablando de entre 10 a 15 millones de barriles de petróleo de las reservas de la nación, esto para intentar estabilizar los precios del mercado que por el tema de la inflación están súper altos. Según Bloomberg, la Casa Blanca busca evitar que los precios de la gasolina continúen al alza, esta liberación haría parte del último bloque de un programa de 180 millones de barriles que comenzó en la primavera. También se espera esta semana que el gobierno brinde detalles sobre los planes para reponer las reservas de emergencia porque ya ha habido liberaciones anteriores. Es importante señalar que las anteriores liberaciones de las reservas de petróleo en Estados Unidos no han impactado en el precio del mercado que más bien seguía por los anuncios de los países productores de la OPEP sobre la producción petrolera. El aumento en los precios de la gasolina es la principal preocupación del presidente Joe Biden, que en las últimas semanas advirtió inclusive a las compañías petroleras a que no suban los costos. Bueno, y volvemos a cambiar de información porque Exxon ya oficializa su salida de Rusia y cataloga la operación como una expropiación. Bueno, una semana después de que inició la guerra en Ucrania, la empresa anunció su intención de abandonar Rusia y comenzó una reducción paulatina de la cooperación. Pero en agosto pasado Exxon envió un aviso de diferencia a las autoridades rusas luego de que el Kremlin bloqueara la salida del gigante petrolero Zahalim 1. Este fue el primer paso para establecer una demanda contra Rusia. Un portavoz de la empresa dijo que Rusia había terminado con sus intereses a través de dos decretos y transfirió la operación a una empresa rusa. Y como lo estamos adelantando en esta ronda informativa, porque tras la cancelación en el 2020, las restricciones de COVID-19 volvió el salón del automóvil en París. Bueno, y esta edición trae especial atención sobre los vehículos eléctricos, así como a las empresas francesas y chinas que están exponiendo. Bruno Van, el director del producto de la marca Renault, comentó que casi uno de cada dos clientes se está pasando a comprar ya vehículos eléctricos. ¿Qué te parece? Bueno, me parece excelente, pues, en la medida de lo posible, ¿no?, de las posibilidades de cada quien, pues, hacer esa transición a una energía más limpia. Jorge, como siempre, muchísimas gracias por toda la información. Más adelante, Más Economía, pasamos a saludar a Umar Esa, que tiene toda la información de los aportes.